Antes de comenzar con este video les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. ¿Es posible viajar en el tiempo sin una máquina? La respuesta a esta pregunta es sí, la única forma de lograrlo es por medio de la meditación, cuando una persona entra en un estado profundo de meditación viaja a las profundidades del universo, donde ahí puede manifestar sus deseos y hacerlos realidad, entonces para viajar en el tiempo utilizando la meditación deberemos ponernos a meditar hasta entrar en un estado profundo, después de eso tenemos que visualizar el año al que queremos ir, también puede ser muy útil recordar alguna escena importante de nuestra vida, tienes que recordarla, es ahí donde esa escena te llevará a la época que buscas, cabe resaltar que esta manera de viajar en el tiempo es una manera etérea, es decir hacerlo sin nuestro cuerpo físico, pero si con nuestra conciencia, por lo que seremos como fantasmas, es decir que podremos movernos sobre la época situados con libertad, a pesar de no estar físicamente presentes, sino más bien meramente en una forma espiritual, debemos respetar ciertas reglas como por ejemplo, no intentar comunicarnos con nadie aunque seamos espíritus, ya que de hacerlo podríamos cambiar el mundo y llevarlo hacia un cambio muy radical que incluso podría perjudicar la existencia del universo o de todos los seres que habitan en este mundo.